Música Música Aquí estamos en donde Sinei? En la Plaza Mayor Mira, vamos a ver que nos prenden para aquí Y allá está la Plaza Menor, hay otra vez Pero aquí es la Plaza Mayor Vale, así que por favor Sentidos, para que nadie se pierda y tengamos que volver a ir Vamos a comenzar hablando de queches El lugar donde los hemos quitado La Plaza Mayor de Madrid Que tal, que les parece? En estos momentos nos encontramos haciendo un tour por Madrid Ahí van todos enfrente Está muy interesante todo lo que nos platican aquí Sobre todo empezamos probando A la Plaza A la Plaza Música 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 Aquí nos encontramos casi al final de la primera parte del tour Aquí podemos ver esto Tengo un acuerdo como dijeron que se llamaba Y ese templo Iglesia Que según esto tardaron como 113 Años sin construirlo Lo acaban de terminar en los noventas Música 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 Saludos Música 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 Pipitorio se llaman Huirlache En el Museo del Prado Normalmente la entrada general Tiene un costo de 16 euros Pero como somos estudiantes Nos dejaron pasar gratis Acabamos de salir del museo Una hora había adentro Porque estaba prohibido Y pues aquí estamos Aquí nos encontramos viendo el partido de Portugal contra Colonia Y quien va ganando? Va empatado Apenas surgió el gol por este Portugal Primero jugó Polonia 1-0 Y ahora ya va 1-1 Y es el primer tiempo El final del primer tiempo Y tu Sinai que dices? Yo mas que nada yo le voy a cruzar a Ronaldo Si le vamos a cruzar a Ronaldo Yo vine por la sangria verdad? Nada mas Pues si había que venir a la terraza No habíamos venido A Eurozona A Eurozona Mañana es nuestro ultimo día aquí Y estamos viendo por las manos Estamos pensando Seriamente en ir a visitar el hermano por adentro Estaba pensando ahí Estaba pensando Que vamos a hacer ese mail? Vamos a ir a Santiago de Nueva York Ahí esta nuestro guagua Aquí hemos llegado al estadio Por fin Aquí ya vamos de regreso A comer Estaba cerrado el estadio Vamos a ir a comer Tapas Aquí en España Y Pues ya se va a morir Mi celular No me queda batería ¿Estás grabando? No Ya cayó Ya cayó Le afectó el cambio de horario Estamos pensando Por lo que viene siendo El correo El ayuntamiento Y el correo nacional De Madrid Esto es algo bellísimo Cambia de color con agua fría Acá tenemos el Rolex De los teléfonos El Circo Rolex Ajá A Francesco Y al este Tomador de los leones ¿Cómo se llamaba este tío? Este El que Sí El Ander Bueno También tenemos un Eurotiempo perdido Y así Y nunca nos subamos Sin saber a dónde Se nos están complicando Un poco las cosas Mas sin embargo Parece que todo Va a salir bien ¿Usted qué piensa en eso? A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy de acuerdo Parece que el tío Tiene unos buenos comentarios Pero Mas sin embargo No me quedó claro Le voy a volver a preguntar Bueno Eso ha sido todo por hoy Ok Más que nada Vamos a poner atención A ver si Ya es correcto No perder Y llegar a dormir Bueno Buenas noches Chao 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 ¿Qué huevo es su boca? ¿Qué huevo es su boca? Que huevo su boca ni que nada Tío ¡Gracias! Los días churchños CC por Antarctica Films Argentina